Hola chicos, hoy volvemos al Maduro Combat 5 y hoy como el juego me está dando muchos problemas pero ya eliminé varias cosas para que se descargue muy bien, hoy voy a hacer una partida con suscriptores así que vamos por batalla por equipo y comencemos 1, 2, 3, 4 y... bueno, la batalla no va a ser pareja, pero bueno así que, bueno, vamos a ver que tal sale y bueno espero no haberme, espero no haber metido la pata y que estos chicos sean unos pros, pero bueno lo importante de aquí es jugar y pasármela bien bueno, pasárnosla, ustedes y yo, así que vámonos vamos a poner una musiquita de fondo no sé si se escuchará ahora se vuelve, ya ya, hay un cable suelto creo ya está, ya está, mucho mejor ok, pero faltan dos chicos aquí no sé por qué no han aceptado por favor, si no llegan a aceptar, podemos grabar otro día porque yo ya subí un video y este es el último que subí hoy, así que por favor, sean pacientes que yo tenga otras cosas también que hacer tengo que hacer los videos tengo que hacer cosas aquí en la casa mis deberes y cosas de esas entonces mejor entonces mejor ¡tum! 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 Vámonos, se ha vuelto What the fuck? Ah, que, que, que Ya esta, ya esta Si, es que el cable auxiliar esta un poco Está un poco dañado No se por qué Siempre me tienen problemas los auxiliares Ah, y por eso no se escucha 100% la música ¿Tú y ahora? ¿Qué pasa? Si, tiene un problema ahí Tengo que comprar otro Ok, 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 ok Vemos cuánto contra cuánto Uno Y el resto Faltan personas Ok Bueno, será uno contra dos Vemos, espero que se han ayudado contra mí Así Ellos pueden ser los 0 aquí en el video Aunque sería mejor si yo ganara Pero bueno Vamos a tratar de hacer la batalla interesante Espero que el resto Que yo invite Se puedan unir O sea, vayan a la Ya Vayan al Vayan al botón de multijugador Y vean que yo estoy jugando Que les parezco como a su amigo Y ya Que sea uno Ok Somos Yo tengo a mi compañero Pues bueno Vamos a darle Si yo tuviera Tuviera la elección Preferiría que ellos fueran Que los suscriptores fueran Me fueran a atacar a mí Saben Pero bueno Y eso es cuestión de suerte Agarranito Agarranito Vámonos Eh Mierda Mierda Eh Vámonos Ok 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 Vámonos Vamos de tontería Vámonos Tuv pero Espero que el suscriptor también juegue bien O sea El que me está haciendo compañero Madre mía Vámonos Uno menos Nos curamos Vámonos Vámonos Tuv que a pasar pues Mierda 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 Pero nada Tuv a un poco lento Me cago en todo Me comí toda la bomba Vámonos Otra más Otra más Esta la bosco Debería usar la bosco La bosco La bosco Vamos Yo Creo que debe salir por acá Pienso yo Pienso yo Me cago en tu Tomalo Tu me cago Me cago Me cago Me cago Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Vámonos Vámonos Compañero Vámonos Tú y yo podemos Estoy hecho de una máquina Guau 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 Mierda 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 Me cago Ok Asistencia 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 No, 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 no se va Vámonos 4, 4 Tú que pasa pues Por un momento estoy, me estoy cubrando y luego me parece como si me estuvieran dañando Cúbreme las palas, yo te las cubro a ti Me cago Me cago Vámonos 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 Suscriptor Madre mía Por las patas Vámonos Dame eso Vámonos Vámonos Él tiene la UFIA 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 Vámonos Y me va a matar Que lo predije Trera Juro Duro Pero muerde tío Vámonos De un solo tiro Vamos a dar esta por lo viejo tiempo Tengo mucho tiempo que no uso esta... este rifle Vamos a ver qué tal nos va Tú y... ¿Qué ha pasado aquí? Su petarse ha suicidado Okey El chico está aquí detrás Ahora no Ahora aquí está aquí ¿Dónde coño está? Ahí, ahí está, ahí está Vamos, 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 vamos Somos los máquinas, vámonos Me faltaba algo por desbloquear Interesante Ok, habilidad, vamos Me cago en todo, me cago en todo Me cago en todo, me cago en todo Me cago en todo, yo te mataba a mí Bueno, bueno, no fue, no fue No estuvo mal para Para revivir los viejos tiempos con el arma Con el rifle Londos ¡Tremendo fail, tremendo fail! Y lo grabé ¡Lol, chavo! ¡Lol, lol, 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 lol... Ok, mi compañero Me cago, me cago Mierda Comñero Tu pero Y es que Bueno, sí, sí Vamos a perdonar el cuchillo Porque es 2 contra 1 Vamos a perdonarlo Sí, pero... Tampoco nos tenemos que dejar Voy a ver Otra vez con el cuchillo Y no sé por qué me están molestando Sí, es raro, me están molestando Aquí ese cuchillo No sé Vámonos Tú, es que no es nada más Vámonos Mi compañero lo asesinó Gracias, compañero Ok, dos minutos, dos minutos Nos está ganando que nos estamos poniendo Nos estamos durmiendo aquí en la partida Jugamos bien ya Ahí está, ya lo vi Agarro por atrás Vamos Vámonos Ajá El factor sorpresa, vámonos Tú, tú, tú Pensé que me iban a desconectar Sí, ya me había asustado Ok, Diego, rep Hay un youtuber Que dice No sé qué cosa rep Vámonos Me cago en tú Ok Hay que meterlo cuatro veces más Para vender esto Vamos Ya lo vi Vámonos Vámonos Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa compañero? ¿Lol? Lo mató Tú, estamos remontando Y vamos a perder ¿Qué pasa pues? Me cago Ok, no tengo idea de cómo lo maté Tal vez fue su granada que también le hizo daño Obviamente le hizo daño pues Pero Le disparé y otro Y el último disparo Ni siquiera le di No sé No sé, es por eso que No sé No lo habré matado Vámonos Vámonos Uff Estoy hecho una máquina Habilidad Vámonos Aquí Tenemos que ganar Tenemos que ganar Vámonos Un punto Un punto y remontamos Un punto y remontamos Vámonos Tú, tú, tú Nervioso 30 segundos Ahí está No dejemos que nos mate No dejemos que nos mate Tú, tú, tú 30 segundos 30 segundos No, no, no Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Ah, suscriptores Eres muy bueno Tú y lo matas No, es que no me lo creo No me lo creo Bueno, que se me venga 8 segundos Para vengarme 8 segundos Para vengarme 8 segundos Para vengarme Listo Claro, me volvió a ganar Pero bueno Bueno, bueno, bueno Bueno chicos Espero que ya Les haya gustado La partida Estuvimos a punto De que nos dormimos Un poco aquí Pero Estuvo bien Estuvo bien Yo digo que estuvo bien No sé si a ustedes les gustará Ustedes ya Ya ustedes me dirán Con los comentarios La manita arriba La mano abajo Me dirán con eso Así que bueno Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós